El Museo Pablo Casals Surge como uno por voluntad del propio Casals a través de su testamento Marta Montañez fue nombrada como heredera universal de Don Pablo Y a ella le tocaba ejecutar la voluntad de que se estableciera un espacio en recordación de él Es así como en un principio el museo iba a quedar establecido en el contexto físico del Conservatorio de Música de Puerto Rico Las mismas cláusulas del testamento establecían unos términos para que esto se ejecutara Y que en el caso de que el Conservatorio de Música no tuviera la capacidad para llevarlo a cabo Entonces el gobierno de Puerto Rico podría optar por crear otro espacio o bajo una entidad provisional Que albergara la sala Casals Que era como se concebía en ese momento En efecto el Conservatorio por su limitación de espacio Pues entonces el Festival Casals Inca Que era la entidad que manejaba el Conservatorio de Música La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico La Orquesta del Festival Casals Aparte de su propio programa del festival Pues entonces deciden escoger otro espacio Especialmente pues uno ubicado en el viejo San Juan Para establecer la sala Casals Fíjate que se decía sala Casals Luego entonces cuando ya tienen identificado el espacio Se identifica la casa Suazo En aquella época la política del gobierno era la de ir rescatando estos espacios que estaban en ruina En el viejo San Juan Y fomento industrial que era la que tenía la capacidad técnica con ingenieros, etc. Y también con presupuesto Era quien entonces restauraba estos espacios Y luego los entregaba al Instituto de Cultura Como espacio de uso cultural Así es como ese edificio pasó en un momento dado al Instituto de Cultura Pero el Museo Pablo Casals se establece ahí en el año 1977 Y desde entonces ha sido inquilino del Instituto de Cultura puertorriqueña Ya evolucionó de ser no sala Casals Sino hacer Museo Pablo Casals Sino hacer Museo Pablo Casals Sino hacer Museo Pablo Casals Música Sino hacer ver Popeyeña Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.